¿Qué es la imagen? En browser, ¿veis aquí la imagen? Pinchamos en browser y abrimos nuestras fotografías. Yo abro mis fotografías aquí para verlas en vista miniatura y elijo la fotografía que más me guste. En este caso voy a elegir una fotografía de un pescado. Cualquiera de los que hay por aquí la puedo elegir. En este caso voy a elegir esta. Lo veis aquí. Pulsamos en guardar y veréis que se nos carga aquí. ¿Veis la imagen aquí cargada? Un archivo. Aquí está cargada. Bien, elegimos el tamaño que vamos a utilizar. Siempre 800 x 600 o incluso menos. Nunca ponerlas por encima porque tendréis problemas. Una vez colocada la imagen que nosotros queremos, pulsamos en cargar ahora. Aquí, justamente. Como veréis, a la hora de cargarla, empieza a cargar y veréis la imagen aquí cómo va cargándose. Es muy sencillo. Esta imagen que estoy utilizando tiene 2 megas. Como veréis, es muy rápida a la hora de cargarse y fácil de hacer. A partir de este momento, cuando llegue a cargarse del todo, entraremos donde más problemas tiene la gente a la hora de insertar las imágenes en el foro. Como veréis, tenéis varias opciones. Ahora, en cuanto que cargue la página, en cuanto cargue la fotografía, veréis que existen 3 o 4 formas de cargar la imagen. Vamos a ver. Estos son los que os pone aquí. ¿Veis que os pone enlace? Bien, pues vamos a utilizar el enlace directo. Justamente aquí. ¿Veis que pone enlace directo? Pues simplemente cogemos y subrayamos todo el enlace. Podéis acoplarlo con el botón derecho y decirle copiar o utilizar el teclado, como yo siempre utilizo, que pongo CTRL-C y queda la imagen copiada. Desde aquí nos vamos a nuestro foro Jornadas de Pesca. Bien, ponemos nuestro tema, abrimos tema nuevo. Abrimos nuestro tema aquí, nuevo tema, y ponemos, por ejemplo, cualquier cosa. Fotografías, en este caso. Bien, aquí, en el siguiente apartado, dentro del texto, colocamos nuestro texto que pongamos, vendo una caña o lo que queramos poner. Y nos disponemos a poner nuestra imagen. La imagen, veréis aquí en la parte de arriba, justamente aquí, aquí justamente, que pone IMG. Bien, pues pulsar ahí y os saldrán dos etiquetas, como veis aquí. Pues justamente en el medio de las dos etiquetas, donde se señala el puntero, justamente en el medio, con vuestro teclado ponéis CTRL-V o con el botón derecho pincháis pegar y se os quedará la dirección de la imagen. Bajáis un poquito más para abajo, podéis verlo en vista previa, aquí justamente, vista previa, pulsamos en vista previa y nuestra imagen quedará insertada. Con la vista previa, lógicamente, tendremos que enviarla, hasta que nos comprobemos que la imagen, como veis aquí, está perfecta, completamente insertada en el foro. Nos bajamos un poquito más abajo, bajamos un poquito más abajo y pulsamos en enviar. Vamos a ver, veis aquí que pone enviar, aquí concretamente enviamos y nuestra imagen quedará colocada en nuestro foro. Como veis, es muy sencillo, esperamos que con este tutorial, videotutorial, no tengáis más problemas a la hora de insertar vuestras imágenes. Creo que ha quedado bastante claro y creemos que es una nueva forma de poderos ayudar. Venga, un saludo y un saludo sobre todo para todos los usuarios de Jornadas de Pesca. Venga, un saludo sobre todo para todos los usuarios de Jornada.